No viene el jueves. ¿Cuándo viene el jueves? ¿Para qué me trae el celular? ¿Qué te está llenando? Atendé, atendé. No, pero es un número no registrado. ¿Qué es el número? ¿Me llamo antes? Ay, Pablo, no, que me atrapa. No atienda, no atienda. Atendé, atendé, atendé. Peligroso. A ver. Hola. Te van a vender algo. Sí. Buena altavozca, que escuche la gente que está en la casa también, Pablo. ¿Qué te quieren vender? Cortá, cortá. Una encuesta. ¿Cómo están las encuestas, eh? Mara, a ver, ¿me repetís que no te escuché? Es que te llamo para confirmar tu asistencia al festejo civil de Tessy Russo y Pollo Álvarez. Ay, mirá que es justo. Pará, decíle, explícale que estamos al aire, decíle, Pablo. Justo estoy al aire en el programa y sí, te confirmo mi asistencia al aire, en vivo. Pero poné altavozca. Confirmala de todos. Tengo, justo estoy con más gente. ¿Querés que te confirmen acá o no? Depende, si no me confirmaron, dale. A ver, eh, 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 Estefanía Royman. Estefanía Royman, no, no va a ir. ¿No va? Está larga. No, no, perdón. Me llamaste antes y no pude atender. No voy a poder estar porque me voy de viaje. Ahí está, estás. ¿Otra vez? Te voy diciendo, eh. ¿Qué le importa? Después, eh, Carlita Romanini, Carla Romanini. Va. Va. Ahí, firme. Voy, voy. Asistencia confirmada. Ahí. ¿Escuchaste? Está parada, capaz te cortó, Pablo. No, no, no. No, 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 no. Un poquito más arriba. La pende Pérsico. Explícale que estamos en vivo, perdón. Sí, bueno, pero ya que estamos. En el programa del pollo, que el pollo no está. Justo es el programa del pollo y el pollo no está. Es el que se casa. Estamos confirmándote en vivo. Y, eh, Juan Pérsico, que lo tengo acá. Sí, voy por dos. Voy por dos porque va por dos, dice. Sí, yo también voy por dos. Eso lo había que avisar. Sí, obvio. Bueno, ya está. Es eso. Sí, estamos. Salvo, Estefi. Salvo yo. Te ahorramos cuatro llamadas. Sí, te ahorré un par de llamadas de teléfono, ¿eh? Después, sí, le al pollo. Está bien, está bien. No, es que no nos atendieron. ¡Oh! Bueno. No, yo no pude atender, perdón. No, son un desastre, hija. Me tenés que llamar a mí la próxima. Bueno, nada, ya está. Muchas gracias. Está confirmado. De nada, te mando un beso. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, la vamos a romper mañana. Adiós. Qué justo, justo estábamos hablando. Chau, 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 chau. Justo estamos hablando del casamiento y, bueno.